Hola, este video va a ser bastante corto, porque este celular que tengo no tiene tanto almacenamiento como para hacer un largo video como me gustaría. Pero vamos al punto, a lo esencial. Usted dirá, ¿por qué sube tantos videos donde están los perritos caninos en situación de calle? Porque es más que evidente que hay una emergencia sanitaria, por decirlo así. Porque estos animalitos no solamente viven en situación de calle, aguantando hambre, maltrato, desnutrición, garrapatas, abandono por parte de sus dueños, porque no podemos callar la realidad. Sino que también ellos, al andar en situación de calle, entonces ellos hacen sus necesidades fisiológicas y dejan todas las calles llenas de heces pecales. Entonces eso, para nosotros mismos los humanos, trae enfermedades, trae grandes y muchas enfermedades. Entonces, conocí, tuve la oportunidad de conocer a un muchacho. Y él está haciendo como, tiene algo así personal. Entonces, su proyecto se llama Amor con Colas. Entonces, ¿qué hace él? Agarra los animalitos caninos. Primero, primero pide donación, cabe recalcar. Y luego, una vez que él recoge ese dinero, él se encarga de llevarlo donde un veterinario, pero un veterinario es caro, cuesta. Porque la medicina para los animalitos caninos es cara. Entonces, esta es mi primera parte del video. En el segundo parte voy a hablar la continuación. Entonces, ¿cómo les digo? Es cara la medicina para los caninos. Aquí, pues, lastimosamente en Nicaragua no tenemos un hospital, que sería lindo tener un hospital, donde se viera la esterilización de todos estos animalitos. Y sería más lindo que se aplicara la ley, porque sí existe una ley. Existe la ley, donde el derecho a los animalitos, al cuido de los animalitos, pero lastimosamente no se cumple. No se hace cumplir. Si se hiciera cumplir esa ley, yo creo que los animalitos, que solamente les hace falta hablar, porque ellos sienten. Es como yo hoy. Me lastimé, este dedo se me cayó una uña allí, y yo sentí un dolor intenso. Entonces, los animalitos también sienten. Ellos también lloran. Ellos también tienen hambre, como usted y como yo. Ellos también sienten la necesidad de ser amados y dar amor. Lo único que les hace falta es hablar. Entonces, yo voy tomando videos, porque ya esto no es de concientización, sino de aplicación, de aplicar la ley que ya existe en defensa de los animales en situación de calle. En este caso, mi país, Nicaragua. Porque esto es a nivel mundial, global. Pero hubo un país donde se preocupó, Holanda, y aplicaron la ley de derecho y defensa de los animales. Y fue un éxito. La verdad que aplaudo esa labor. Entonces, les decía que hay un muchacho, no le conozco el nombre, pero sí sé que él está haciendo un proyecto de manera personal. Y eso es lo que yo quiero apoyar. Quiero apoyarlo a él, porque en realidad sí me encanta esa parte de que él está haciendo algo por esos animalitos. Los recoge, los lleva en una jaula, por decirlo así, pero tiene su nombre. Los lleva donde un veterinario, recoge fondos de manera voluntaria, las personas que de manera voluntaria quieren apoyar este proyecto. Y los esteriliza, los pone bonitos, gorditos, les da antiparasitarios, les pone productos antigarrapatas, antipulgas. Ya una vez que él realiza esto, él viene y los da en adopción a personas que apoyan la causa. Porque habemos muchos que en silencio apoyamos la causa, pero a veces no es que no queramos, es que no podemos. Entonces yo de esta forma voy a apoyarlo. Voy a estar subiendo videos donde explico y donde yo le pedí permiso a él. Voy a extraer videos de donde él, para que ustedes lo conozcan y vemos, porque él me explicaba, se necesita un carro. Y es cierto, no un carro, un microbus donde esté capacitado para poder tener exclusivo de cómo ellos, los animalitos puedan estar, no sé cómo explicarme esa parte, puedan ser reclutados de cierta manera y ese bus tenga todo lo necesario para ellos, para los animalitos, los caninos, en este caso, los caninos. ¿Por qué me enfoco más en los caninos? Porque en mi país, Nicaragua, también, aparte que hay gatos, sí es verdad, los gatitos. Pero más se da en los animales, los perritos. Son los que tienen más sufrimiento, más estado de...